Puerto Berrío es por supuesto uno de los puertos a visitar y de hecho donde los alcaldes y gobernadores tienen planeado almorzar, ya que este es uno de los municipios que se propone impulsar el turismo, la economía regional, para lo cual es importante la recuperación de la navegabilidad. Gustavo Medina, alcalde de Puerto Berrío, habló sobre esta iniciativa. Los municipios que estamos en el centro del país, en lo que tiene que ver con la ribera de nuestro gran río Magdalena, estamos muy preocupados porque hemos visto que el proceso de navegabilidad por ahora solo está logrado hasta el municipio de Barranca Bermeja, desde Barranquilla hasta Barranca Bermeja, pero queremos mostrarle a Cor Magdalena que estos municipios del Magdalena Medio, no solo antioqueños sino de este resto de departamentos, también requieren de la navegabilidad del río Magdalena, también necesitamos que esa navegabilidad llegue a nuestros territorios, es una apuesta que ha iniciado la gobernación de Caldas, con el municipio de La Dorada, y pues son unas actividades que iniciaron desde el día de ayer, hoy han iniciado un recorrido, recogiendo en cada municipio los alcaldes de esta región, a Puerto Berrío le corresponde al mediodía poder compartir con ellos un almuerzo, vamos a contar aquí con cinco gobernadores, algunos delegados de otros gobernadores, alrededor de unos ocho o diez alcaldes, y continuaremos el recorrido hasta Barranca Bermeja, donde se terminará en una gran reunión con Cor Magdalena, mostrándole un sinnúmero de evidencias y de necesidades, del porqué para todos estos municipios es importante que la navegabilidad también llegue a nuestros territorios, que no se nos quede solo en Barranca Bermeja, sino que también llegue a Puerto Berrío, llegue a Puerto Salgar, a La Dorada, y a todos estos municipios del centro del país. Los gobernadores también se reunirán con el equipo de Cor Magdalena para socializar la propuesta de ampliación del proyecto, con el cual se espera beneficiar aproximadamente diez departamentos del país.